Hola, ¿estás preparado? Estrula, otra vez, escuchá como suena la edición en cuarentena de Estrula en Casa. Bien, Estrula. Oye, quédate en casa y nos cuidemos entre todos. Estrula te trae alegría y mucho cuarteto, papá. Mucho cuarteto. Estamos aburridos en toda la ciudad, porque no hay una orquesta que nos quiera alegrar. Sin música las penas no podría matar. Sin música el planeta podría estallar. ¿Dónde, dónde están los músicos que tocan y no paran jamás? ¿Dónde, dónde están los músicos de ahora? Yo los quiero escuchar. Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar. Todos queremos bailar. Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar. Oh, todos queremos bailar. Así, 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 sáquenme las penas. Así, 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 déjenos bailar. Así, 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 en esta cuarentena. Así, 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 déjenos bailar. Así, 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 ahí. El planeta podría estallar ¿Y dónde, dónde están los músicos que tocan y no paran jamás? ¿Y dónde, dónde están los músicos de ahora? Yo los quiero escuchar Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar Todos queremos bailar Porque yo quiero bailar, porque yo quiero bailar Todos queremos bailar Así, 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 déjenos bailar Así, 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 en esta cuarentena Así, 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 déjenos bailar Así, 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 sáquenme las penas Así, 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 déjenos bailar Así, así, como me gusta En cuarentena Nos cuidemos Que no tengas Azul ¡Viene ahí!